El 11 de marzo de este año asume Gabriel Boric la presidencia de Chile. ¿Debería él implementar las cuarentenas nuevamente en vista de la cantidad de contagios que estamos teniendo en los últimos días? Lo consultamos en la voz de la calle. Sí, yo creo que sí. Sí, va a hacer falta mucho contagio. Principalmente porque se han visto, digamos, en los últimos días y con el regreso a clases también. También, sí, porque se van a contagiar mucho más, yo creo, los niños al menos. Tiene que ser, tiene que ser por el bien de todas las personas, tiene que volver a hacerlo. Principalmente el presidente Piñera indicó que lo peor de la pandemia ya había pasado, que no veía muy viable el hecho de volver a tenerlas. Que la realidad es que Piñera no hizo nada, se quedó escondido, ojalá es que ahora con Boris pueda ser algo mejor. Y eso uno tiene fe que puede ser mejor porque Piñera no hizo nada. La verdad es que va a depender del desarrollo de la pandemia. Yo creo que sí, existen muchos casos y es fácil, el virus es muy transmisible, sin lugar a dudas el tema de las restricciones en términos de salir debieran aplicarse. ¿Qué le parece, por ejemplo, las declaraciones que hizo el día lunes, martes, el presidente Piñera? Dijo que lo peor de la pandemia, al menos en Chile, ya había pasado y no veía viable el volver a implementar cuarentenas como las que se tuvo, digamos, el año anterior, así con confinamiento. Bueno, la verdad yo creo que en la medida en que ha ido pasando el tiempo se conoce más cómo se transmite la pandemia, los efectos que ha tenido. Y bueno, él tendrá antecedentes para que así sea, pero yo creo que en la medida en que haya más contagiados, existe más posibilidad de que se saturen las camas UCI, que tengamos más problemas administrativos, que haya más problemas en los hospitales, que se sature la demanda. Creo que en la medida en que tengamos una cantidad de camas disponibles, de verdad que pudiese a lo mejor evitarse el tema del confinamiento. Hasta ahora, si no, a encerrarse de nuevo. Bueno, yo estoy de acuerdo con la cuarentena, porque ya estamos cada día subiendo más los contagios. ¿8.000 hubo hoy? Sí, yo estoy de acuerdo que vuelva la cuarentena, porque la culpa la tenemos nosotros. Ahora, ¿qué le parecen las declaraciones que hizo el presidente Piñera en una entrevista con Megavisión, indicando que él no veía viable volver a las cuarentenas porque lo peor de la pandemia, al menos en Chile, ya había pasado, digamos, el año pasado, a mediados de junio y julio? No, yo creo que está equivocado al presidente, pero es que tenemos que volver, por lo mismo que te dije recién, o sea, las contagios van subiendo más. Ayer teníamos 6.000 y ahora tenemos 8.000. Así que yo creo que... ¿Y también, no? Mal, con lo que yo he visto, todos los contagios día a día, entonces no me parece que vuelva a la normalidad. Ahora, ¿qué le parecen las declaraciones que hizo el presidente Piñera hace algunos días nada más, indicando que lo peor de la pandemia había pasado y que no veía viable el hecho de volver a las cuarentenas? Mal la entrevista, porque por lo que le he dicho, que no me parece que todo el tipo de contagios día a día y que día que estamos bien, no. Por lo que se ve, a mí me parece que no, no me pareció bien la entrevista. Sí, así debería ser, así pues, que vuelva. ¿Qué le parecen las declaraciones que hizo el presidente Piñera hace unos días nada más, en una entrevista que dijo que no veía viable volver a las cuarentenas porque lo peor de la pandemia ya había pasado? Ahí yo no... ¿Qué vino usted al respecto? No, no, yo ahí, bueno, como se dice en otras partes, igual siguen los contagios, así que no sé. Hay que analizarlo, sí, porque están subiendo todos los días, ya la gente no ve tanto en la televisión, pero sí sube todos los días. Ahora, ¿qué le parecen las declaraciones que hizo el presidente Piñera hace unos días en una entrevista donde dijo que la peor de la pandemia ya había pasado y descartaba volver a implementar cuarentenas, al menos lo que le queda de gobierno? A lo mejor sí, la peor ha pasado, pero igual sigue habiendo un incremento y no está de más de preocuparnos de eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!